Estuvieran aquí aproximadamente tres meses para que vieran qué tenemos que cuidar, qué tenemos que defender. La juventud hoy por hoy se enmarca en las ganancias materiales. Y más allá de la materia, ¿qué nos queda? ¿Qué queda aquí a muchos jóvenes que tienen cosas materiales? ¿Qué queda? Que no saben cómo defender ni cómo enfocar, ni a dónde van a llegar después que esas ganancias materiales se terminen o sigan creciendo porque es un mundo demoledor. Pero tu derecho, como veo hoy que están defendiendo los pensionistas, que digo, si hoy los jóvenes españoles no se unen a la lucha de los pensionistas, no van a tener jubilación. No la van a tener. Y desde ese marco, sin criticar las diferentes etapas por las que pasa cada sociedad, porque todas son diferentes, hoy le doy las gracias una vez más a esta persona que se ha dedicado a que la realidad cubana se expanda por parte del mundo y quisiera pedir que este documental se repitiera en las universidades de Cuba y si es posible se haga un resumen de hoy y la cantidad de personas que hoy aquí han compartido la realidad cubana y que defienden y están de acuerdo en lo que hemos conquistado y lo que tenemos que defender. Hay una decisión en Cuba de poner este documental en todos los cines del país. El documental ya ha sido visto en la televisión cubana dos veces por el homenaje de la Federación de Mujeres Cubanas y se quiere llevar a los barrios, o sea que eso ya está hecho. En Cuba lo van a hacer. Bueno, yo soy una fiel amorosa de la revolución, soy fidelista 100%, soy revolucionaria hasta lo máximo, así esté en Bilbao, en donde sea, en cualquier parte del mundo, mi identidad como cubana nunca la voy a aportar, siempre me declaro 100% cubana y más que nada porque la revolución a mí me aportó muchas cosas, me aportó lo mismo a mí, a mi madre, a mi familia, para bien o para mal, muchos valores, se expresaron muchas formas de vida, muchos sentimientos. Para mí la revolución fue una oportunidad como mujer, tener esa oportunidad de igualdad entre hombres y mujeres, es decir, estudiar lo que yo quisiera, trabajar lo que yo quisiera y compartir espacios con hombres y mujeres con el mismo sentimiento de igualdad. También la revolución para mí fue como negra, ser protagonista dentro del mismo sistema, donde antiguamente en el año 59, muchas partes de la isla ser negra, tenían que caminar por la calle, como decimos en Cuba, y los blancos por la acera. Es decir, fueron muchas oportunidades que hemos tenido donde agradecemos ese sentimiento de igualdad que dio esa oportunidad a la revolución. Yo he vivido en Cuba muchos episodios por tener una familia o por vivir, por tener, bueno, muchas, por tener una familia con distintas formas de vida, con distintos sentimientos. Nunca fui militante de la juventud, nunca fui militante del partido, pero yo siempre decía, yo para cumplir con las tareas de la revolución yo no necesitaba tener un carnet de militante ni del partido, ni de la juventud. Yo siempre fui una fiel revolucionaria donde decía, si nosotros nos tiramos para adelante y sacamos el pan nuestro de cada día, nadie del extranjero va a venir a aportarnos y a dárnoslo. El episodio que vivimos, por ejemplo, en el periodo especial en el año 93 fue lo más crucial que hemos vivido y lo que más te marca. Es verdad que a mí me cogió en una edad donde podía racionar y hay muchos jóvenes en Cuba, por así decirle, que le pilló en la adolescencia o en la adolescencia, donde le hemos llamado que esos fueron los que sufrieron un poquito más la consecuencia de, ¿cómo se llama?, del periodo especial, donde supuestamente no iban a entender ni a comprender por qué esto se daba. En Cuba, antes del periodo especial, se vivía con las necesidades y con periodo especial en la que vivimos ya ni con necesidad, vivimos con, bueno, con imprescindible. Fue duro, duro. Y no fue duro por culpa ni de Fidel ni de la revolución, fue duro por el exterior, por el capitalismo, por el neoliberalismo. Yo en el año 93 vine aquí a Europa y es verdad que a veces tú dices, valoras las cosas y tú dices, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Entonces te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes porque tú dices, joder, si en Cuba con cualquier tontería de estas hacemos virguería dentro de la isla. Y en Cuba como mujeres, las mujeres hemos tenido que tirar para adelante. Los hombres sufrieron unas consecuencias tremendas también porque es verdad que con ese sentimiento de machismo, porque hay que decirlo, el machismo es una forma de vida homogénicamente que no se ha marcado solo en la revolución, se ha marcado durante el siglo de los siglos y con muchos años de, vamos, marcado. Es una, es una, es algo que traemos de la época de la colonización y entonces sufrían, esa, el hombre se acojonaba ante esa situación, las mujeres tirábamos para adelante y nosotros en casa siempre hemos sido más mujeres. Mi madre ha sido súper luchadora. Yo me acuerdo de ir a la agricultura y ahí estábamos con el tomate, recogiendo tomate, patata y tirábamos para adelante. Las mujeres en la revolución han dado un paso fundamental y duro en la revolución cubana. Hemos sido militantes, militares, con las milicias de tropas territoriales, hemos sido constructoras. cuando había que, cuando se tomaban las brigadas de mantenimiento y de construcción de viviendas, como decimos aquí, viviendas municipales, terminaba nuestra jornada laboral y íbamos a trabajar, a poner un ladrillo, a poner cemento a las viviendas que nos asignaban el mismo, es decir, éramos, como decimos en Cuba a veces, músicos, poetos y locos, pero vamos, éramos hechas a palante siempre en todos los momentos y eso es un, es un valor que nos ha dado la misma revolución a muchas mujeres emprendedoras, a muchas mujeres echadas para adelante en cualquier parte del mundo y eso no nos va a evitar esa forma de tirar para adelante en ninguna parte donde estemos, siempre vamos a seguir lanzadas y echadas para adelante y hoy por hoy hay un sentimiento, echamos de falta esas reflexiones de nuestro comandante y yo siempre digo y hoy por hoy me quedo con una reflexión, por ejemplo, me gusta una reflexión por ejemplo de Pernisa Cochea que a veces digo que dice mi patria es el pueblo mi religión y hacerle bien mi familia la humanidad y por hoy la revolución también nos ha dado esa forma de cómo saber estar en el término medio sin estar en un extremo ni en el otro, es decir, nos ha dado capacidad de análisis, de compresión y de empatía y por hoy por eso somos un pueblo que evoluciona continuamente en el bienestar del mundo, de la solidaridad y de la ciudadanía como tal, ¿vale? Gracias. Aplausos Aplausos